Y vamos ahora en vivo a Ibagué, donde a esta hora es velado en cámara ardiente el cuerpo del ex senador conservador Luis Humberto Gómez Gallo, quien fallezó anoche en la capital tolimense, Mayor El Tujillo. ¿Cuándo será el cepelio? Buenas tardes. Hola Mónica, televidentes, buenas tardes. Pues mire, el cepelio de Luis Humberto Gómez Gallo se realiza a la mañana, hacia las 10 de la mañana en la capital, en la iglesia metropolitana de aquí de Ibagué, en la catedral. Pero veamos qué fue lo que pasó durante toda la mañana, donde cientos de líderes tolimenses llegaron a darle el último adiós a este líder conservador. Hasta el centro de convenciones de Ibagué llegaron cientos de tolimenses para darle el último adiós al ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, quien falleció luego de sufrir un ataque cardíaco, mientras realizaba una práctica deportiva en un club de Ibagué. Ingresa sin signos vitales, realizamos unas maniobras de resucitación cardiopulmonar por más de 25 minutos, sin obtener respuesta por parte del paciente, y posteriormente se declara su deceso y fallecimiento. Hasta Ibagué también llegó el cantante y compositor Poncho Zuleta, suegro de Gómez Gallo, quien afirmó que esta ha sido una de las semanas más duras de su vida. Venimos de Valledupar, también de la muerte del compañero Gómez, y se me juntan las dos cosas, entonces pues, muy dolido con esta situación. El ex parlamentario tolimense de 51 años había recobrado su libertad hace siete meses, luego de pagar una condena de nueve años que le impuso la Corte Suprema de Justicia, por sus vínculos con el bloque tolima de las autodefensas. Y precisamente esa condena se libró en el año de 2011, realmente no estuvo los nueve años en prisión, actualmente gozaba de libertad condicional, y pues compartía su vida aquí en Ibagué y en Bogotá. Lo que ha, la nota que más haya tenido tristeza en los tolimenses, es que su actual esposa está en estado de embarazo y esperaban un par de mellizas. Desde Ibagué, Marjorie Trujillo, Noticias Caracol.